¿Qué tal gente de YouTube? Tengo que admitir que como una persona sin cuello ya estoy harto de los mismos insultos de siempre Que quítale el gancho a la camisa Que quítate la mochila Que jorobado de Notre Dame Que Igor No se saben Otra, brother Entonces, pues vamos a tratar de que tengan un poquito más de variedad Vamos a empezar Pero bueno, ya le quité el gancho a la camisa Tengo que admitir que también me da duda cómo se ve, ¿no? Digo, a ver, ¿cómo se vería? ¿Cómo hacerlo, no? No tenemos miedo al éxito, padrín A ver, producción Ya se lo puse, ¿no? Ahora sí ya me pueden decir Quítale el gancho a la camisa Ah, yo también tenía dudas de cómo se veía Aquí no hay que tenerle miedo al ridículo, padrín Ahora que también tengo que admitir Que para este video me puse esta camisa Como la conozcan, tipo polo No sé Nomás sé que tiene cuello Para que mínimo tenga cuello la camisa, aunque sea, güey Ya que yo no tengo Saben, también a veces me digo Ojalá y hubiera nacido mujer, güey Para mínimo haber tenido el cuello uterino, aunque sea, padrín Y bueno, tengo que decirles que yo Vivo con el miedo constante De que un día me pase un accidente Ojalá que no Y pues cuando pase ¿Qué va a pasar conmigo, güey? ¿Cómo me van a poner el collarín? A ver, ¿cómo le van a hacer? Ese miedo se me desbloqueó por ver tanta televisión, ¿no? Se accidentan y luego, luego el collarín, padrín Y nunca he entendido cuál es la admiración de la gente En un mundo donde hay de todo O bueno, en este caso Gente que no tiene algo Hay gente que no tiene padres Hay gente que no tiene vergüenza Entonces, ¿por qué les extraña? Que haya gente que no tiene cuello, bro Me acaba de caer el 20 Porque yo de niño jugaba fútbol A mí me decían Cuauhtemid Y yo pues Yo sabía que Cuauhtemoc Blanco Pues era un jugador mexicano Buenísimo, brother Ahora caigo en cuenta Que me decían así Pues porque no tengo cuello Como él Y bueno, hablando de recuerdos Quiero hablarles de una estafa Que viví en un trabajo que tuve Un compañero mío Me dijo que pues Oye, güey, ¿sabes qué? Te van a dar cuello Y yo así de Oh, qué buena onda, ¿no, brother? Excelente Ah, pues resultó que nada más me corrieron, güey Hijo, analiza ¿Quién le estás diciendo la expresión, por favor? Ahora entiendo Por qué nunca me dejaron jugar al ahorcado Cómo me iban a ahorcar, ¿eh? Hace rato les dije, ¿verdad? Que ojalá ahí fuera mujer Pero pues ahora no, güey Si no Imagínate cómo me iba a pasar los viernes Aburrida, padrín No me iban a ahorcar Y en la escuela Siempre fue lo mismo, brother A ver, Jason, contésteme la pregunta Ah, nada, ¿qué pasó, Jason? Mire, todavía ni le pregunto Y ya está así usted ¿Qué, qué, pues? Siempre fue lo mismo Hasta en la universidad Dijeron El objetivo de todo gerente de mantenimiento Es hacer que la línea Tenga el cuello Como su amigo Jason Exacto Es decir, que no tenga cuello Que no existan los cuellos de botella ¿Por qué, güey? A veces hasta me desespero A tal punto Que me gustaría entrar al mundo del crimen organizado Ya se imaginarán a cuál, ¿no? Para que me digan Buchón, padrín Les digo Siempre son los mismos apodos ¿Por qué no entonces Innovar un poquito, no? ¿Qué te parece El eterno pose de Sócrates? Solo sé que no sé nada Mira cómo está También le pueden También pueden decirme Jon Snow, padrino Nunca sabe nada Mira, todavía ni le pregunto Y ya está así De que no sabe A lo que dice producción Se puso muy oscuro Producción, oye Dice que cuando él ve Que se suicidó un hombre Que en cuanto dice Que lo encontraron colgado Dice que ya respira Que al menos ya sabe que no soy yo Mira que desgraciado Mesarista Otro recuerdo que me llegó a la mente Fue cuando andábamos haciendo O replicando sketches De Eugenio Derbez, ¿no? Y a mí me pusieron como Eloy El oígame, ¿no? Por la voz, ¿no? Estaba el gatazo y todo Pero pues al momento De la escena del ahorcamiento Pues ahí sí es donde Reprobé, ¿no? Entonces me cambiaron Al onge Moco Ahora entiendo por qué, bro Pero bueno Algo bueno debe de tener Esto de no tener cuello Y efectivamente Según investigaciones El cuerpo humano Para resistir Choques automovilísticos No debe de tener cuello Entonces Creo que ya no voy a usar El cinturón de seguridad Creo que tengo una seria duda ¿Cómo chingados Le hago para voltear, güey? Para girar la cabeza Yo creo que la escena Del exorcista Donde se voltea Sería imposible para mí Y hasta aquí El video por hoy Ya para despedirme Nada más les digo que Por eso hago mis videos Girando la silla Como no tengo cuello para girar Pues giramos la silla, ¿no? Nada más